Voy camino a los 50 Para poderme peinar Voy camino a los 50 Reflexiones y balances Presintiendo los percances Que muy pronto han de llegar Si no dejo el cigarrillo Se me muere la garganta Porque siento que no canta Como tiene que cantar Me da bronca cuando pienso que ya está Que esto fue todo Y que sigo estando solo por mi forma de pensar Que el amor que yo quería Y a mi vida no llegaba Fue una loca fantasía que jamás pude lograr Voy camino a los 50 Punto y coma de la vida sin pensar Sin darme cuenta Cerca del punto final Voy camino a los 50 Lo que nunca se lo diga Lo que resta de mi vida Se lo quiero regalar Porque dentro de mi pecho Tengo un sueño todavía Y es un sueño que algún día Sé que lo voy a lograr Me da bronca cuando pienso que ya está Que esto fue todo Y que sigo estando solo por mi forma de pensar Que el amor que yo quería Y a mi vida no llegaba Fue una loca fantasía que jamás pude lograr Voy camino a los 50 Punto y coma de la vida sin pensar Sin darme cuenta Cerca del punto final Voy Voy camino a los 50 Y a pesar A pesar de lo que digo Por lo mucho que he vivido Yo no me puedo quejar Y a pesar de lo que he vivido